Los conocimientos ancestrales se han transmitido a través de la tradición oral, así con el paso de los años se han conservado estas sabidurías que forman parte de la cosmovisión de los pueblos originarios. En lo que respecta a las enfermedades, las sabias abuelas preparaban remedios a base de hojas, semillas y frutos de las plantas, porque para las culturas indígenas existe esta conexión entre la madre tierra y todo lo que habita en ella. Los grupos originarios como los zapotecas aún siguen haciendo uso de este método, conocido también como medicina tradicional. Así lo cuenta Isabel, quien desde hace tiempo se dedica a la preparación de los remedios caseros. La prevención es muy importante y en la prevención recomendamos que nuestra gente consuma cotidianamente las frutas de la temporada. Y en esta época tenemos la maduración de guayaba que tiene vitamina C, naranja, piña, limones, sobre todo los limones tienen mucha concentración de vitamina C y eso ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y sobre todo los pulmones. Tomar mucha agua de limón, abundante agua de limón y de naranja sobre todo en esta época y si tienen limpa o tos, pues hay que atacarlo bien. Los malos hábitos alimenticios son la base de muchas enfermedades, pero Isabel nos exhorta a que se beban aguas frescas a base de lo que la misma naturaleza nos ofrece, las frutas de la temporada. En vez de comer una sabrita, en vez de comer frituras, en vez de tomar coca cola u otros refrescos que nos dañan, hay que recuperar las aguas de frutas. Ahorita hay muchísimo tamarindo, entonces hay que tomar agua de tamarindo, agua de pepino, de guanábana, sabemos que la guanaba también previene el cáncer. Entonces antes de que se nos dé, antes de que suframos alguna enfermedad así incurable o que nos hace sufrir mucho, entonces hay que prevenir, consumir mucha fruta y verdura. Mientras nos platica sobre las propiedades curativas de cada una de las plantas, sus manos no dejan de trabajar en la preparación de estas sustancias naturales que aún en nuestros tiempos siguen siendo la cura de muchas enfermedades y dentro de su gama de alternativas está la combinación de remedios caseros que combaten los efectos nocivos de una fiebre alta y de una intensa tos. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López. Gracias. Gracias.